Ahorita quiero grabar un serio problema que tiene nuestra ciudad de San Miguel y es que como no hay vías alternas de acceso a la ciudad, en las mañanas y en las tardes se llena así, como están viendo acá. Es por eso que surge la necesidad de un bypass y ojalá que algún día lo construyan. Un bypass es muy necesario, un bypass que se ha habilitado para descongestionar todo esto, toda esta cantidad de autos que ven queriendo acceder a la ciudad. Son filas y filas de carros. Desde la zona del Triángulo no se ha detenido, bueno está detenido todo el tráfico. Hasta aquí finaliza, pero incluso así no creo que se mueva tan rápido el tráfico allá atrás. Este es un par de los problemas de límite que te enviara el tráfico. Te enviando un puso picante minera cierrencaldad ¿Qué calidad hay en este teléfono? ¿Qué calidad hay en este teléfono? ¿Qué calidad hay en este teléfono?